Noticias de Estados Unidos de América. Los republicanos de la Cámara citan a Leslie Wolfe, la fiscal del DOJ que trató de proteger a Biden durante la investigación federal sobre su hijo Hunter. Amigos, denunciantes del IRS habían acusado a la funcionaria de torpedear las investigaciones contra la familia presidencial. Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes emitieron una citación contra la alta funcionaria Leslie Wolfe, la fiscal del Departamento de Justicia, que supuestamente intentó a proteger al presidente Joe Biden durante la investigación federal sobre Hunter. La citación ordena a la fiscal adjunta Leslie Wolfe que comparezca ante el Comité Judicial el próximo 7 de diciembre a las 10 a.m. ET en el Rayburn House Office Building en Washington, D.C. Meses atrás, se había revelado que Wolfe intentó proteger a Biden de ciertas preguntas, indagaciones y órdenes de registro relacionadas con la investigación fiscal contra Hunter, según denunciaron agentes del IRS que trabajaron en las pesquisas contra el hijo del presidente. Según Gary Shapley Jr., denunciante del IRS que supervisaba la investigación contra Hunter, en cada etapa de la investigación Leslie Wolfe tomó decisiones que tuvieron el efecto de beneficiar al hijo del presidente. El denunciante del IRS lanzó duras críticas contra Leslie y el Departamento de Justicia poniendo en duda la legitimidad de la investigación contra Hunter Biden. Particularmente, Shapley dijo que Wolfe se esforzó por limitar las preguntas relacionadas con el presidente Biden y las aparentes referencias al propio presidente como «papá» o «the big guy» en los correos electrónicos encontrados en la computadora perdida perteneciente a Hunter. Asimismo, en octubre de 2020, según el testimonio de Shapley, la propia Wolfe revisó una declaración jurada para una orden de registro contra la residencia de Hunter Biden y estuvo de acuerdo en que se había logrado una causa probable. No obstante, el agente del IRS denunció que, finalmente, Wolfe no permitió la orden de registro físico porque estaba preocupada por «la óptica» de la misma. Finalmente, una de las denuncias más graves contra Wolfe es que, supuestamente, avisó al equipo legal de Hunter Biden sobre los intentos de llevar adelante un registro en su residencia. Por otro lado, patriotas, el Pentágono pide un presupuesto de 114 millones de dólares para gastar en 2024 en su Agenda WOC de Diversidad e Inclusión. Amigos, en caso de que la solicitud sea aprobada, se estima que el Departamento desembolsaría un total de 269,2 millones de dólares en tres años. El Departamento de Defensa, DOD, planea destinar más de 114 millones de dólares para financiar iniciativas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad, DEIA, en el año fiscal 2024. Patriotas, el Plan de Gestión Estratégica del Departamento que va desde el año fiscal de 2022 al 2026, indica que la solicitud de presupuesto del presidente para el 2024 incluye 114,7 millones de dólares que esperan ser distribuidos entre los departamentos militares, la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión del OSD y el Instituto de Gestión de Igualdad de Oportunidades de Defensa para invertir en programas e iniciativas de la DEIA. Los líderes de todos los niveles son responsables de fomentar un clima de inclusión que apoye la diversidad, esté libre de comportamientos problemáticos y no tolere represalias o represalias contra quienes presentan quejas, indica el documento. A pesar de la magnitud de esta inversión, aún no se han revelado los detalles específicos de las iniciativas DEIA que se llevarán a cabo en el año fiscal 2024. Mis amigos, el enorme gasto para promover la agenda DEIA. Es importante destacar que la solicitud del DOD representa un aumento significativo con respecto a años anteriores. En el año fiscal 2022, el DOD destinó 68 millones de dólares para iniciativas DEIA, mientras que en el año fiscal 2023 esa cifra aumentó a 86,5 millones de dólares, según informes del Daily Wire, en caso de que la solicitud de financiamiento sea aprobada como parte de la legislación final, se estima que el Departamento desembolsaría un total de 269,2 millones de dólares en los años fiscales 2022, 2023 y 2024. Esto representa un promedio anual de aproximadamente 89,7 millones de dólares únicamente dedicados a los programas de diversidad e inclusión. Nuestros militares ya no se centran en la letalidad, se centran en la diversidad y el clima. Eso hará que nuestros enemigos no nos teman ni nos respeten como deberían, criticó el representante republicano de Florida, Mike Waltz. ¿Y tú dime qué opinas por el momento? Enterate también que la Casa Blanca confirma que el grupo Wagner se prepara para suministrar ayuda a Hezbollah como parte de una cooperación sin precedentes. Amigos, John Kirby adelantó que se podrían aplicar sanciones antiterroristas contra quienes realicen transferencias desestabilizadoras. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que el grupo Wagner está preparándose para proporcionarle un sistema de defensa aérea a Hezbollah o a Irán como parte de una cooperación sin precedentes. De acuerdo con la información que proporcionó Kirby durante una sesión informativa que dio este martes, Wagner estaría actuando bajo la dirección del gobierno ruso como parte de un acuerdo de cooperación militar entre los adversarios americanos. Irán puede estar preparándose para dar un paso más en su apoyo a Rusia. A cambio de ese apoyo, Rusia le ha estado ofreciendo a Teherán una cooperación de defensa sin precedentes, incluso en materia de misiles, electrónica y defensa aérea, dijo. Kirby adelantó que la Casa Blanca está siguiendo muy de cerca las posibles transacciones militares entre los aliados para tomar las méridas que se consideren apropiadas. Estamos preparados para utilizar nuestras autoridades de sanciones antiterroristas contra individuos o entidades rusas que realicen estas transferencias desestabilizadoras, afirmó. Recientemente, un reporte citando a funcionarios americanos, afirmando que el grupo mercenario ruso estaba planificando ayudar a Hezbollah con la entrega de un sofisticado sistema de misiles conocido como SA-22 o Pantsir S1. Los funcionarios aseguraron que ya se están vigilando las conversaciones entre el grupo Wagner y la milicia libanesa, como también adelantaron que ya se descubrieron miembros tanto de Hezbollah como del grupo ruso en Siria. Durante la sesión informativa, Kirby insistió en que la asociación militar entre Irán y Rusia es obviamente dañina para Ucrania, pero también lo es para los vecinos de Irán y para el resto de la comunidad internacional. Continuaremos utilizando estas las sanciones y otras herramientas a nuestra disposición para exponer y perturbar la expansión de la asociación militar rusa e iraní junto con nuestros aliados y socios, aseguró. Y tú dime qué opinas. ¿Crees que esto puede escalar a un conflicto global? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.